durante un experimento de investigación un biólogo colocó a un tiburón dentro de un tanque de retención luego comenzó a lanzar peces adentro de ese tanque como era de esperarse el tiburón nadó rápidamente alrededor del tanque atacó y se comió a los peces luego el biólogo insertó una piedra fuerte de fibra de vidrio transparente en el tanque creando dos participaciones separadas puso el tiburón a un lado y un nuevo grupo de peces los puso al otro lado de la retención para ver si el tiburón era capaz de atravesar esa barra y así comerse a los peces que estaban del otro lado de la barra el tiburón atacó rápidamente esta vez sin embargo se estrelló contra el divisor y rebotó sin inmutarse siguió repitiendo este comportamiento en vano mientras tanto los peces nadaban ilesos en la segunda participación finalmente aproximadamente una hora después del experimento el tiburón se dio por vencido se rindió porque miraba que era totalmente imposible poder alcanzar aquellos peces porque había una gran barra que los dividía que no podía comerse